A través de volantes, la policía del sexto distrito de La Dorada trabaja en la campaña La Seguridad Empieza por Casa, por medio de la cual se pretende impactar de manera positiva en todas las residencias del barrio Las Ferias y la Ciudadela 16 de Julio y crear conciencia en aquellas acciones que como ciudadanos realizamos y damos pie para que delincuentes cometan hurtos. Dentro del taller, que estuvo acompañado por el Área de Prevención y Educación Ciudadana en conjunto con el Grupo GOES y auxiliares bachilleres, se dieron a conocer prácticas que de manera irresponsable dan pie para que sean hurtadas algunas pertenencias de sus casas, como el no asegurar la puerta en las horas de la noche, dejar ventanas abiertas en medio de la realización de una diligencia y permitir el ingreso de desconocidos a las mismas. La socialización que se llevó a cabo el pasado 31 de julio fue bien recibida por la comunidad de la zona norte, quienes cansados de estas situaciones tomaron como ejemplo las recomendaciones y participaron activamente del taller, generando dudas y dando a conocer sus opiniones. Asimismo, se emprendió la también llamada campaña educativa Es Mejor Amarse que Armarse en prevención al delito del homicidio en donde se recorren las principales calles del barrio Las Ferias, casetas de venta de licor, parques y en general residencias exhibiendo un pendón en prevención a ese delito, llevando un mensaje de tolerancia y respeto por la vida.